Vamos a seguir con un tema que se llama La Chusma. En la puerta del juzgado, los amigos, los parientes, a cual mejor empilchado, muy alegres y sonrientes, sin dientes, esperaban a los novios. La novia bastante tarde, acudió y por un buen rato, quizá para hacer alarde de su rosa, dos zapatos baratos, se desplazó entre la gente, el novio no aparecía, y miradas desconfiadas, se intercambiaban las tías de la novia y las cuñadas, peinadas con bucles de circunstancia. El tiempo siguió corriendo y la novia, de repente, se vio venir algo horrendo, algo que frente a la gente decente la iba a dejar mal pagada, cuando se tornó evidente que el casorio no se haría, ya los menos indulgentes, con chismes y abladurías vacías, explicaban el suceso. A la novia por consuelo, la insultaban según creo, al traidor de sus anhelos, por farsante y fariseo, qué feo dejar tan mala a esta chica. Más por dentro los presentes, rumiaban insatisfechos, que ya prematuramente lo había llamado a su lecho, bien hecho, que pagué las consecuencias. De pronto llegó al juzgado, una noticia funesta, el novio se había matado, hay velorio en vez de fiesta, orquesta, a cambiar de repertorio. El muchacho se había muerto, en camino al casamiento, bastante cerca del puerto, en un choque muy violento, lo siento, dijo el actuario a la novia. Fue un original velorio, masita, satroche y moche, la novia lloró el casorio, su padre lloró el derroche, qué noche, qué mano perderse el mazo, más la chuma no perdona, y entrepesa me y vinacho, alguien mencionó la zona, donde había muerto el muchacho, y me cacho, el novicio fue a entrenarse. Otro dijo que el finado, en un arrepentimiento, abriendo el puerto embalado, para tomarse los vientos, presiento, que este fue su pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!